Bostyle. Este video va enfocado a los efectos secundarios que produce el minoxidil. O a los que se presentan a lo largo del tratamiento para crecimiento de barba con minoxidil. Hola. Bienvenidos a Bostyle. Suscríbanse para más videos relacionados acerca de la barba. Y todo lo que nos interesa como hombres. Hoy voy a compartirles mi experiencia en cada uno de estos efectos secundarios. ¿Cuánto tiempo duró cada uno? ¿Y cómo lidiar con ellos? Bueno. Voy a empezar en el orden en que me empezaron a dar. Al inicio del tratamiento en la primera semana comencé a notar resequedad. Esto es normal. Y es uno de los efectos secundarios más comunes. Si no es que el más común. Y esto se da. Porque el minoxidil tiene cierto porcentaje de alcohol. Y al entrar en contacto directo con la piel. Provoca que la piel se seque y se reseque. Pero no es un problema. Ya que esto se soluciona fácilmente. Ya sea usando cualquier tipo de crema para la piel. Desde la normal que venden en cualquier supermercado. Y aún más las que son hidratantes o especializadas para la resequedad. Este efecto secundario lo verás desde que inicias tu tratamiento, hasta mucho después de que lo terminas. Es el más notable pero a la vez el más común, en la mayoría de los casos. Después me dio dolor de cabeza. No tan fuerte como una migraña. Sino que sentí presión en la parte de la sien. Y esto fue creo en mi opinión lo que menos me gustó. Ya que al menos por unos tres días o casi una semana tenía ese dolor de cabeza. Algunos otros casos de dolor de cabeza aparte de la sien. Se siente en la parte de la nuca. Pero en mi caso personal sólo fue en la sien. Y yo diría que fue intencional en los primeros tres días. Ya que en esos días había momentos en el día que me dolía la cabeza. Y digo involuntariamente porque después de los primeros tres días. Ya nada más me dolía cuando giraba la cabeza muy rápido. O hacia movimientos bruscos con la cabeza. El que sigue es el cansancio o la fatiga. Este efecto lo noté a finales de la primera semana de mi tratamiento. Ya que desconozco por qué te quita energía. Pero yo lo sentí más notorio porque hago ejercicio. Y uno se da cuenta de cuánta energía tiene cuando va al gimnasio. Y sabes que no rindes lo mismo. Y no aguantas el mismo peso que cargabas hace unos días. Si fue difícil al principio. Lo bueno que fue de los efectos secundarios menos duraderos. Obviamente lo digo en mi caso personal. Ya que sólo me duró tres días el cansancio y pude seguir con mis actividades de todos los días. O sea el cansancio no me impedía hacer mi rutina diaria. Pero si terminaba más agotado al final del día. Después noté al paso del primer mes otro efecto secundario. Que es porque me sigue dando es el vello no deseado. Y esto lo noté más en las manos y la cara. Porque yo antes no tenía barba. Pero siempre fui una persona velluda en las piernas, brazos, axilas y poco vello en el pecho. Pero comencé a darme cuenta que en los brazos el vello llegó a extenderse hasta casi llegar a los nudillos, y en la parte exterior de los dedos. Y en la cara lo noté porque estos vellos no deseados me empezaron a salir en la parte de los pómulos. Las cejas se hicieron más gruesas y las pestañas me crecieron más. Y también pequeños vellitos entre la ceja y la cien. Además de también pequeños vellitos en la oreja. Que finalmente esos últimos no son tan notorios pero crecieron. Yo recuerdo que este efecto secundario lo comencé a notar al llegar al primer mes de mi tratamiento pero no ha sido tampoco un problema. Simplemente me los quito y no pasa nada. Te los puedes quitar ya sea con rastrillo o máquina o con pinzas para depilar. En lo personal lo hago con rastrillo porque es más cómodo para mí y no vuelven a crecer tan rápido. Y finalmente el último efecto secundario que noté y que sigo sufriendo es la picazón. Esta yo diría que es la más molesta. Esta la noté cuando en los primeros tres meses me dejé la barba larga durante mi tratamiento. Y había días que por la resequedad y no ponerme crema. Me daba mucha comezón en la zona de la barbilla. Y muy pocas veces en las mejillas. También pocas veces me da picazón en la parte debajo de la barba en el cuello pero persiste más en la barbilla. Y este efecto sigue siendo notorio hasta la fecha pero nada que no se pueda combatir con crema. Además de que es obvio que está relacionado con la resequedad. Existen también otros efectos. Que afortunadamente no me pasaron. Pero quiero mencionar celos por si les llega a dar y qué hacer con ellos. El primero es la taquicardia. Este efecto no es tan común y esto solo le pueden llegar a una que otra persona. Esto quiere decir que tienes muy pocas probabilidades de que te pase. Y si te da, lo más recomendable es que suspendas tu tratamiento y acudas con tu doctor. Ya que al ser problemas relacionados con el corazón, lo mejor es saber si esto es causado directamente por el minoxidil. También otro factor. Es que usas más dosis de la que deberías. Si te pones dos mililitros por día. O sea dos veces al día y en cada vez usas un mililitro. Rebaja tu dosis a solo un mililitro por día. Otro mencionado es el acné. Y el acné no es un efecto secundario como tal. Pero si afecta cuando estás usando el minoxidil. Ya que el acné está en nuestra piel y al entrar en contacto con el minoxidil. Que contiene un porcentaje de alcohol puede ser peligroso para la gente que sufre problemas de acné. Si este es tu caso te recomiendo acudas con tu médico para que te recomiende si es bueno o no continuar de momento con el tratamiento. Para no agravar tu problema. Sin embargo hay gente que sigue con su tratamiento. A pesar de tener acné y lo han sabido sobrellevar y han obtenido buenos resultados. Así que no te espantes. También tienes pocas probabilidades de que te afecte si tú tienes acné. El otro es la hinchazón. Este efecto secundario nunca lo he visto. Ni he escuchado de él. Sin embargo se han documentado pocos casos relacionados al minoxidil. Y en este nuevamente te pido que visites a tu médico y dejes el tratamiento. Ya que no vale la pena continuar. Si te estás perjudicando en otras zonas de tu cuerpo y tu salud. Repito este en lo personal yo no conozco a nadie que lo haya tenido. Pero existen registros de que si pasa. Las probabilidades han de ser de una de 10 casos. Y por último. La falta de apetito sexual. O falta del líbido. Es totalmente falso que el minoxidil crea una falta de apetito sexual. Y al menos yo en lo personal nunca en mi tratamiento lo he sentido. Ya que siendo una persona que siempre quiso tener barba y por fin lo consigues. Te ayuda a tu autoestima y seguridad. Lo cual creo y considero yo te hará sentirte mejor contigo mismo si con las personas que te rodean. Bueno y cuánto duran cada efecto secundario. En lo personal. Como ya mencioné antes a mí el dolor de cabeza me duró entre 3 y 5 días. Que es el promedio más o menos normal de este efecto. La resequedad persiste. Y empieza en el primer mes. El vello no deseado igual. Pero no es problema. Y la picazón igual en el primer mes. Pero nada que no pueda resolver con crema hidratante. Todos los efectos secundarios en general, fuera de mi opinión personal duran en promedio entre una semana a un mes. Nunca sobrepasan ese tiempo y si en tu caso sobrepasan. Lo mejor es acudir con tu médico de cabecera. Y bueno esto ha sido todo por el vídeo del día de hoy. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo. Basándose en mi experiencia personal. Y este vídeo les sea muy útil. Por si ustedes están interesados en usar el minoxidil para hacer crecer la barba. Y comparen los sacrificios con los beneficios que tendrán al final. Yo en lo personal estoy muy feliz con los resultados y más de lo que alguna vez esperé tener. Siempre veía los vídeos de cambios de minoxidil y pensaba que eran falsos. Hasta ahorita que lo estoy comprobando conmigo mismo. Gracias por ver este vídeo. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para que youtube les notifique cuando tengamos nuevo vídeo para ustedes. Compartan, déjense un like y apoyen al canal. Cuídense mucho y nos vemos luego con un nuevo vídeo aquí en Vox.